Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Paralelo a la París-Niza se disputó la Tirreno Adriático. La corza de los dos mares que comienza en el mar de Tirreno, atraviesa toda Italia y llega hasta el mar Adriático. Es una carrera súper importante para la cultura ciclística italiana y a nivel mundial, porque después del Giro de Italia en importancia viene la Tirreno Adriático. De hecho, muchas etapas que se han corrido en el Giro han hecho parte también de la Tirreno Adriático. Y bueno, el que gane la Tirreno Adriático también se lleva uno de los premios más preciados, que es este hermoso tridente que en algún momento Nairo también lo ganó, lo celebró, lo celebramos con mucho orgullo. Y bueno, este año fue una historia diferente. Corrieron dos colombianos, Carlos Betancourt y Fernando Gaviria. Desde la primera etapa el Mitchelton se impuso con la contrarreloj por equipos y bueno, Simon Yates ya en la segunda etapa era el líder. Llegó a la etapa final de hoy la contrarreloj individual con una ventaja de 25 segundos sobre su oponente más peligroso que era Primo Roglic. La contrarreloj súper técnica, súper complicada, estrechísima por las calles de San Benedetto. El viento en contra al ser una ciudad costera, San Benedetto, es en verano un paraíso turístico de muchos resorts, pero pues al estar en el viento y en esta época del año que todavía está muy frío, recibían todo el viento en contra y era pues uno de los factores a desafiar. Y la parte técnica sobre todo, la entrada de esas curvas era súper peligroso, salir de la curva también, volver a tomar el impulso. Era para hombres especialistas en la prueba contrarreloj. Y bueno, al final ¿qué pasó? Que Jades salió muy fuerte pero ya finalizando empezó a versele que baja el ritmo, baja el ritmo y cuando ya estaba en meta, faltando 200 metros, empezamos a ver el cronómetro, descontar lo que faltaba para que Roglic fuera el campeón y cruzó la meta y el cronómetro quedó así literalmente en ceros. Así que un segundo fue el que marcó la diferencia entre Roglic y Jades que a la hora de subir al podio por respeto a Jades no quiso celebrar, no se puso ni siquiera la magia zurra, fue muy mesurado con él porque pues a nadie le gusta que le celebren en la cara después de llevar cinco días defendiendo la camiseta del líder y bueno, fue un gesto muy bonito, muy de caballero, muy gentleman el hombre y aparte de eso una máquina en la contrarreloj porque tenía 25 segundos y los descontó. Entonces bueno, Jades también desde un comienzo dijo que su especialidad no era la contrarreloj, que iba a hacer lo que él podía pero tenía muy claro que atrás venían hombres con mucho más potencial para la prueba, igual para él no fue pérdida, fue ganancia, para el Michelton también cinco días de líder y aparte de esos ganadores de la contrarreloj por equipos, pues fue una súper tirreno adriático. El ganador de la etapa, Víctor Campenars, un belga de 27 años que también es especialista en la prueba contrarreloj. Es el actual campeón europeo y el campeón belga en esta especialidad y bueno, pues estaba súper orgulloso porque estaba compitiendo frente a hombres súper fuertes en esta prueba, como Rohan Dennis, el actual campeón mundial, Tom Dumoulin que también fue campeón mundial en el 2018 y medalla de plata olímpica en Río, también estaba Vicenzo Níbal y el mismo Roglic, eran hombres que podían hacerle daño a Campenars para disputar esa etapa y bueno, él la ganó con un tiempazo, 11.23, tengan en cuenta 10 kilómetros en 11.23, eso es ir a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora y bajo las condiciones que ya hablamos del viento, de curva contra curva y esos espacios tan reducidos, había hasta baches, había una parte en el que mostraban a Jates pasando unos bachecitos así, pero se le movía toda esa bicicleta, entonces bueno, son demasiados los factores que juegan en contra a la hora de una contrarreloj, parece fácil porque pues no hay contacto con el resto del lote, pero no, es súper difícil manejar la etapa, la dirección de la rueda lenticular, bueno, fin, son muchos factores los que juegan en contra a la hora de una contrarreloj individual y bueno, así se definió, así terminó, pero para hacerles un resumen cortico de lo que fue la Tirreno en general, ya lo dijimos, comenzó con el triunfo del Michelton en la contrarreloj por equipos, la segunda etapa la ganó Julian Alaphilippe, la tercera fue etapa para Elia Viviani, la cuarta y quinta fue para la Astana con Yacol Fucsar y Alexer Luxenko, la sexta repitió a Alaphilippe en una etapa que era para velocistas y el hombre se les metió y les hago la fiesta y hoy, bueno, Campeon Arts, que ya lo dijimos, campeón de Europa de la contrarreloj, celebró, celebró el título con Roglic, compañero de equipo y bueno, el loto no puede estar más feliz. recordemos que Primo Roglic es un corredor esloveno con 29 años, pero hasta el 2011 era corredor de esquí en nieve, es realmente muy nuevo en el ciclismo, hasta 2011, 2012 empezó a competir, en 2014 inauguró su palmarés en el Tour de Azerbaiyán, en 2015 repitió una etapa en el Tour de Azerbaiyán y en el Tour de Eslovenia, en su tierra. En 2016 realmente fue cuando lo vimos a conocer con una etapa del Giro de Italia y el campeonato de la contrarreloj de Eslovenia. 2017 hizo dos etapas en País Vasco, una en el Tour de Romandía, una en el Tour de Francia y fue segundo en el campeonato mundial contrarreloj. Y 2018 fue realmente el año en el que se destapó la carta y que todos vieron que era tremendo rival el que tenían ahí encima porque ganó el Tour de Romandía, el Tour de Eslovenia y su etapa en Tirreno Adriático, en Vuelta a País Vasco también lo ganó, más una etapa en País Vasco y aparte de eso ganó etapa en el Tour de Francia. O sea, 2008 fue su año, este apenas está comenzando, ganó una etapa en el Tour de los Emirates Árabes Unidos y ahorita pues se lleva el título de la Tirreno Adriático que da para tomarse mucha confianza y que el resto de la temporada siga sumando triunfos. Bueno, y ayer les hablaba que el Sky con el título de Egan de la Paris Nisa sumaba seis títulos como marca, como marca como tal Team Sky y que ya era el último año por lo que va a haber cambio de patrocinador. Hoy se hizo oficial, hoy marzo 19 se hizo oficial la nueva marca que va a patrocinar al Sky. Se trata de una compañía química británica que la maneja un super magnate de Gran Bretaña llamado Jim Rathcliffe y la marca se llama INEOS. A partir de mayo comienza la nueva imagen, la nueva marca patrocinadora, la estructura se mantiene, los corredores se mantienen, el staff se mantiene, todo igual lo que cambia es la imagen, la marca y bueno, dicen que el señor, el señor Rathcliffe es el más poderoso de Inglaterra, uno de los empresarios más poderosos y prestigiados de Inglaterra, entonces pues qué bueno que la gente con billeticos le meta la mano al bolsillo y le apoye al deporte. Ahí tenemos tres colombianos y un ecuatoriano, Jonathan Narváez, entonces buenísimo que nuestros ciclistas puedan seguir en ese proceso y que le sigan dando todo el apoyo de equipo como tal para que sigan creciendo y dando espectáculo al ciclismo. Bueno, ya terminamos con estas dos carreritas de semana larguita, descansen un poquito y prepárense porque el fin de semana viene un plato fuerte de los mejores, la Milano San Remo, la clasiquísima, va a estar Fernando Gaviria, es uno de los objetivos en la vida de Fernando Gaviria, ni siquiera la temporada en la vida, o sea, él aspira a ganarse en algún momento la Milano San Remo y bueno, no sabemos si de pronto este año puede ser, ¿no? Muchos se preguntan que qué pasó en la Tirreno Adriático, que por qué se dejó ganar de Viviani, a ver, no todas son carreras para ganar, hay carreras en que se va a preparar, a coger nivel, a coger forma, a estar listo para lo que se viene, para el objetivo real del año y este no era un objetivo para Fernando Gaviria, él se tiene que cuidar, él tiene que llegar en punto para la gran Milano San Remo, está aguardando para algo mejor, ¿no? ¿A ustedes no les pasa eso? que hay gente que lo desgasta uno mucho y uno, uy, no, mejor no le paremos bolas a este, yo me guardo para otro momento más grato, con otra persona más grata, entonces exactamente lo mismo, esta no era la fiesta para celebrar de Gaviria, era simplemente una carrera más dentro del calendario y había que cumplirlo y servía de proceso de preparación para la Milano San Remo y así está siendo. Los dejo porque ya está que llueve y voy a ir a editar este video y mañana quiero seguir a entrenar, entonces por ahí en dos días les voy a hacer la previa de Milano San Remo, la previa de Vuelta a Cataluña, que allá también van a estar nuestros escarabajos, esa carrera es hermosa porque es en la zona de Andorra, o sea, es muy parecida a la parisniza, pero versión española porque se realiza sobre la zona más montañosa que tiene España y allá han ganado nuestros escarabajos, allá ganó Nairo y les contaré quiénes van a estar presentes, cómo va a ser el recorrido y voy a estar haciendo videos la próxima semana sobre la Vuelta a Cataluña, así que recuerden, suscríbanse, activen la campanita para que cuando suba videos nuevos ya les llegue la notificación y vuelvo y les aclaro por qué repetí otra vez los videos del sábado y del domingo y los subí hasta ayer, porque me los bloqueó YouTube por usar unas imágenes que estaban prohibidas con el tema de derecho de autor, pero igual los volví a editar y los volví a subir, los subí ayer porque pues me parecieron videos chéveres, a la gente le gustó, les aclaré en un live a través acá de YouTube que había pasado, que iba a volver a subir esos videos porque muchos me notificaron que estaba bloqueada y les agradezco infinitamente, entonces estos videos que ven nuevos son editados y son noticia vieja, así que pena, pero es que tocó volver a hacerlo, ¿sí? Y si me ayudan a compartirlos para que la gente que le gusta el ciclismo lo vea, le dé like y me ayude a recuperar los views que perdí, que llegan por más de 10 mil, pues chévere. Gracias, gracias por el apoyo, gracias por los mensajes, gracias por todo el cariño. Aquí en mi corazón siempre seguimos en la ruta. Gracias. 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 Gracias.